Yo soy Frankie López y hoy nos vinimos a Los Pajaretes. ¡Fugamos! Vamos al King's Ranch. Buenos días, bueno pues, muchísimas gracias por la invitación a venir aquí a disfrutar. Platícame una, lo que estamos viendo aquí. Muy bien, pues mira, estamos ubicados aquí por la Cieneguita, delantito de donde está la iglesia de la Cieneguita, como a dos, tres minutitos. Básicamente aquí el concepto es pajaretes. Tenemos pajaretes de muchos sabores, desde Hershey's, mazapán, también tenemos tequila. A ver, entonces, ¿cuál es el que voy a probar yo ahorita? Pues yo te recomiendo el clásico. El clásico. Que lleva azúcar, chocolate, un poquito de chocomil y café. Ah, perfecto. Bueno pues, fugamos al pajarete y vamos a ver cómo lo vamos a disfrutar ahorita. ¡No importa, hombre! ¡Que estoy odiando! ¡Sigo odiando! Y miren, ¿cómo lo vamos a disfrutar directo desde la vaca? Ya me lo prepararon, ahora lo único que le falta es la lechecita, ¿verdad? La leche nada más. Solamente la leche, hay que disfrutarlo. Miren nomás, lo más importante de aquí, pues hay que saborearlo. A ver. Y es nomás de tomárselo, ¿verdad? Así nomás. Solo. Sí. Estas vacas están libres de brucelosis y tuberculosis. Entonces, naturales. Estaban creadas las vacas. Ok. Tienen acto libre. Acto libre, ¿eh? Miren. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Qué rico, eh! El mejor pajarete que van a probar en su vida. Para que se vengan aquí en Aranda Salisco. Rumbo al... Rumbo al Saos, ¿verdad? Sí. Carretera Martín de Valadez. Rumbo al Agua Negra. ¡Salud! No, la verdad, ¿eh? Si tienen tiempo para que se vengan por estos rumbos, la verdad que vale la pena de donde anden, ¿eh? Especialmente si vienen de afuera, vénganse. Si están aquí cerca de San Arandas, pues no se lo pueden perder. Ya tienen desayuno, estos ricos pajaretes, pero el paisaje ni se lo pueden imaginar. Es una preciosa... Que nosotros aprovechamos para hacer la entrega del producto. Cuando vengan, aquí pueden tener ese rico desayunos. ¿Qué es lo que tenemos para desayunar? Tenemos chilaquiles verdes, tenemos sopesitos, tenemos botanas, queso de cuerpo. ¡Ah, qué rico! Agüentos al gusto, con quesitos. ¿Qué está por acá? Se ve impresionante, muy bonito todo por acá. Ya nos habían platicado, pero ya estando aquí en vivo y a todo color, se ve que está mucho muy bien aquí el negocio. ¿Qué horario tenemos aquí para que se vengan a disfrutar? Tenemos un horario desde las 7 de la mañana. La vaca empieza a darnos lechitas desde antes, pero desde las 7 de la mañana hasta el último cliente. Anoche cerramos a las 11 y media de la noche. Ah, toma, entonces sí, aquí pueden venir a disfrutar todo el día sin problema. Aquí en la noche está iluminado con la música y los arbolitos aquí tienen luz. Allá abajo hay fogata, se prende, está muy cómodo. ¿Y horarios? ¿Días? Los días, ahorita estamos iniciando con sábados, todo el día y domingos. El domingo es donde tenemos el desayuno y la idea es irnos ampliando en tiempos y horarios. O sábado y domingo para que se vengan de seguro. Para que estén familiar, familiar. El concepto es completo. Bueno, eso fue todo por mí ahora. Se los recomiendo al 100% que se vengan aquí al King's Ranch. La verdad que vale la pena. Riquísimos pajaretes y riquísimos desayunos. Ahí estamos, hasta la otra. Gracias.